Pero no más que chula de imagen de su puta madre. ¿Verdad José? Ya vas a comenzar. Me extrañaba José. En la gutta estaba, loco. No te creo. Hasta que me marcaste y dije que puta lata de la verga otra vez. La neta no te creo. O sea, te notas la cara que me extrañaste de chido. La madre, loco. A ver, me extrañaste la neta José, la neta. ¿Qué así lloraba por ti, Michael? Sí, Michael, sí, 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 hombre, ya. ¡Qué rollo chavalones! Pues estamos en un nuevo episodio. Sube el vidrio, hijo de tu puta madre. Chiquito, ¿no? ¿Van traes? Unos tacos, quiero a la derecha más hambre. Tengo muchos los hijos, hijo de tu pinche madre. Yo pensé que por eso yo iba a caer el vidrio. No. ¿Verdad? No. Pero aquí sí te peces. Sí, pues, por eso yo pensé que iba a decir que yo, pues. Ponte la derecha. O sea, no, es porque aquel vato la peste, te quedaste con la ondeada, ¿no? Pero bueno. Pues chavalos, ay, aquí viene Manuelito. Sobrino de Chache. Dice Chache que... Ah, no, este, no sé. Al Chache no sé por qué le dicen culia, sobrino. Es lo único que yo sé. En un grupo ahí de WhatsApp, el culia, sobrino. ¿Sí o no? ¿Quién te decía así, güey? Ya fuera mamá. Ah, el pendejo, pues, él, ¿no? Joder, si está viendo el video, te mando un beso. Ese sí que le fue toda la verga a la pandemia, ¿no? Le fue esta lorrina a la verga. Ah, no, mentira, patrón. Sí, viene Manuelito aquí, pues. No sé por qué le dicen así a este vato, ¿no? A ver, lo antes te voy a enseñarles el diofo. Bueno, yo, en el video de hoy, pues, nos dirigimos hacia... Vamos a ir hasta Phoenix. Este... Pero ahorita vamos a recoger... Tenemos dos carros ahí en Nogales Sonora, que es el Sentra S-E-R, naranja. Y tenemos la XJ, la Cherokee. Pero... Ya me doy poco. Bueno. Este... Y aparte, compré otros dos carros. Que se los voy a enseñar más adelante. Compré dos carros para importarlos para acá, México. Y también les voy a dejar saber el proceso de importación. Porque muchos me preguntan, aunque ya tengo un video sobre eso. Pero, pues, para que sea más reciente, la información y demás. Entonces, ahorita, lo que acontezca en el camino, venimos saliendo de aquí a Hermosillo. Pues, se los estaré grabando. A la Habana 2. Yo nunca he ido ahí, fíjate. No, yo tampoco. A la 1, pero... Qué humillito, no ha venido aquí, güey. Me perdí la ficha que decía. No creo. ¿Cuántos años tiene? Acá de cumplir 18. No, mijo. Ahí me la llevara yo. Ojo, esa pinche madre. La suspensión esta no le suena ni de verga, lujo. No carga ni la lleve. Esta madre ya no puede ser. Vengo aquí una Charger, mira. Ser garzón. Challenger SRT4. Ah, no. SRT4. SRT8. Voy a dar vuelta aquí. SRT8, mira. Pero es tres cilindros este. SR3, entonces. José, te van a meter al bote. ¿Qué, güey? Los frenos. No, güey. No es solo, güey. Sí, son los frenos. No, güey, mira. Sí, son. No, mira. Se quedó pegado. Sí, ahí se escucha. Nos van a revisar, te apuesta lo que quieras. De verga, que son. Andan buscando a alguien, yo digo. Buenos días. ¿Dónde vamos, amigo? ¿Aquí no vale? Dile, ¿dónde ya? ¿Aquí hermosillo? ¿Aquí hermosillo? Así es. ¿Aquí se diga mi mano? ¿Aquí? ¿Aquí se diga mi mano? ¿Aquí se diga mi mano? ¿Aquí? ¿Aquí se diga mi mano? Sí, ahí está donde siga, pero no. ¿Tres? Somos tres, no, güey. ¡Vale! ¡Vale! ¡Cierro! ¿Qué te diga? Hombre, mijo, hasta los huevos te revisaron, ¿no? Me metió mano el vato. A mí no me revisaron, fíjate. ¿A ti? ¿A ti sí, güey? Sí, a mí me revisaron de todo. Le sacaron todo a este. A ti también, yo vi que te pusieron ahí. Mira. ¿Qué es? A ver. Vamos a hacer la llanta, a la verga, ahorita. Mira. ¿Qué raro, güey? Es la pinche defensa, güey. ¿Qué raro? No. ¡A la verga, la llanta, Michael! No, es la defensa, güey. Oye, ¿te exculcaron, güey? Sí, güey. ¿Te sacaron la bolsa? No sé qué va en la bolsa. ¿Teléfono? Eh... No, li, que llanta, esto rando, pues trajo la bici, por esa parte. Sí, güey. Pero va a caer de manandro, pues, Michael. ¿A mí? Sí. A mí no me revisaron, güey, así nomás. A mí no me sacaron ni nada de la bolsa. Lo que es. ¿Te asustaste, güey? Te meto un ajo en el fundido y se te van ahorita. Ja, 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 ja. Que hay contacto hasta allá, hasta arriba con esos balas. Y no es mentira. Oye, a la vez sí nos pararon ahí y dijo a este bando que no. Como escucharon, ahí apareció a un lado. A José lo revisaron a él, sus pantalones y la verga. Me pagaron los cagados. Al Manuelito también, a mí no. Tú sabes que cuando uno se ve gente de bien, no me revisaron. Sí, nomás. Nomás se me preguntaba casi cuánto dinero traía. Dale, que no, no, no. Ahí nomás para pasar el día. Sí, mon, no. Bye. Bueno, ya es lo que nos aconteció después de cuando. A la verga. Se me movió el reloj, güey. Fue nada de la hora. ¿A que nos mandan una revisión aquí con los guachos? Sí, güey. Bueno, dale, viejo. Ok. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, güey? Tú, güey. A mí nunca me mandan. La madre, loco. A qué lato, hija. Pásame la maleta. Pásame la maleta. Pásame la maleta. Bueno, me mandan una parada, chavales, miren. Es la patrulla. Sabe cuál será. Traemos imán a la verga. 19.8.23. Jaja de su puta madre, ¿no, güey? Parece cosa de mentira, o sea. Cuando traemos carros caballos, no nos paran ni, verga. Lo bueno es que ya estábamos bien. La neta. Hijos de su pinche madre. ¿Qué pasa si no se va a jugar? Se va a jugar. Qué pedo, güey. No, ni le decía, ¿para dónde iba? Ya estaba poniendo la ruta, ¿no? Miren, güey. ¿A qué vas, se va a jugar? A lo que vaya, a la verga, le hubiera dicho, güey. ¿No le tienes que dar explicaciones? Si no, para otro, güey. ¿A qué vas? A lo que vaya, compa. Así quiero que le digas. ¿No le dices? No, no, si no. Me vas el carro, a mí, ahorita. Si está uno ahí parado, me lo paras y me grabas, güey. ¿A dónde vas? A no, gales. ¿A qué? Asuntos personales, compa. Así no más. No tienes por qué decirle a qué vas. Pura verga. Que sepa, por ejemplo. No, no, no. ¿Ustedes qué opinan, chavalo? ¿Por qué verga le tienes que decir a dónde vas? O le voy a decir como a aquel vato, ¿a dónde vas? ¿Para la casa? ¿De dónde vienes? ¿De la casa? No, güey. Es que no, o sea, no le tienes por qué decir a dónde vas. O sea, sí, ¿a dónde vas? ¿A qué? ¿Qué te importa, hijo de tu pinche madre, lo que voy? Pero qué raro, que te parando, pues. Si no tienes autoridad y te andar parando en casa, güey. Pues para que veas que sí. Vamos a hablar allá en los altos mandoros. Gracias a la puta. O sea, llegamos aquí a la línea de la entrada. Son las 11.40 de la mañana. Vamos a ver cuánto tiempo duramos aquí en la fila, que está bastante, bastante, bastante larga. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Igual que es que el vato. Me da ganas que nos vayamos de la Cherokee para allá. Para Phoenix. ¿Por qué? ¿O está mejor este? No, por favor. No, este no es más económico. Si gasta, hija de su pinche madre. Si gasta, hija de puta. ¿Está bien? ¿Qué te gusta? Mira. ¿Te traigo güey? Lo quiero. Mira. ¿Qué es esto, manón? Ay, me llené a la verga. Es muy machista. Quiero otra cosa. Ya cruzamos. Ya venimos aquí encaminados. No, no. No sé No, no No me extrañaste Me extrañaste No la ves con tu tío jato Oye, ¿cómo me llaman? Ahorita me venía acariciando arriba del cara en la línea mi Sí, pero... ¿Ah, sí? Qué jojoto verga, ya venimos de aquí en la Busa, ya venimos de aquí del otro lado No sé, venía más nervioso que la verga, pero bueno Esa es otra historia ¿No? ¿Yo? ¿Aquí el vato? Nos vemos más adelantito ahí ¡Se paniquea! Chavales Llegamos a la subasta aquí en La Tusa o sea en Tucson Creo que nunca les he grabado de carros de aquí porque cuando ya he comprado carros aquí pero no he grabado videos todavía, así que esta es la pequeña subasta de Tucson Es la Little Little Subasta, José Mira la rayita esa ¡Joohoo! La rayita se te vio Bien chila Bien perrona Es la más deseada que pueda haber ¿Cómo? Es la más deseada que pueda haber ahí Esa larga Bueno, vamos a ver si nos entregan los carritos ¡No malique! ¡No malique! Los chavalones ya pagamos los carros ahí trae los títulos de Manuelito que al rato se los voy a enseñar que carro es pero venimos en el SRT3 porque es tres cilindros pero es títulos de su madre eso sí trae ¿Cuántos kilómetros fue? ¿20.000 trae ya? 20.952 ya 21 Ya estoy lloviendo ¿Y? ¿Y qué tiene? Se está gastando 6.7 litros cada 100 kilómetros eso equivale a casi 14 kilómetros por litro o 15 por ahí para allá no puedes entrar ¿Por qué no? porque ahí dice no entre ya está me olvidó lo que estaba diciendo vamos por andar alegando contigo idiota ponte ahí en el árbol voy a mirar allá ahorita van a sacar las cuchupetas por aquí para poner en las fins no allá ponte allá para que nos pongan allá para que nos pongan allá es que le dije que en el carro blanco pues ya estamos aquí esperando los carritos como les dije ahorita este son dos carros que vamos a importar ajá son dos mil trece ambos carros son dos mil trece este uno es negro y el otro es guinda y el otro ha parado no son dos famosete pero bueno ahorita se los voy a enseñar son carros que ni siquiera vimos entonces yo espero que estén en muy buen estado en buenas condiciones están chocados ambos uno en frente y el otro en las puertas las dos ¿crees que se rescaten esas puertas? ¿eh? ¿no? bueno pues ahorita ya los veremos a detallete aquí adelante mira jose ya no enseña la raya ya no le enseña el puto ya tampoco ya tampoco en la delda no no ya le crecieron las nalgas se puso ahora que llegó hermosillo jaja jaja jajaja jajaja va jose mira viejo Nalgún verga ya un burrito de perdida para amortiguar tiene veinte mil kilómetros y estos guardafangos no sirven y se preguntaran ¿por qué? ni este tampoco resulta que el carro este lo tenia parado Llegó un vato Que se cayó con uno al jale Me dijo que iba a darme el paro Y por hacerle el paro se los quité a los guardafangos Y le puse eso, pero el carro no está chocado Está muy viecito Pero trae 20 mil kilómetros, literal Es 2019 y lo compré En el 2018 este, ¿verdad? Lo teníamos, duró mucho tiempo parado Este carro Chavales, ya nos sacaron los carros Ya estoy viendo que uno si está bien Bien puteado, loco No, no tanto, pero Todo tiene arreglos, lo bueno Si se puede arreglar el CV Guinda Que no se puede arreglar estas cagadas Puta, lo bueno es que Lo bueno es que no está ¿Cómo se llama? Oye, ¿no está de un lado el marco? No, de este Abajo no, ¿verdad? Uy, ya chingamos Uy, pero ya viste acá Acá Bolsa Bye, bye ¿Y este qué? No, mira un 16 Pero no tanto ¿Estás viendo? Sí Llantas nuevas ¿No traes la navaja ahí? Digo que siempre ando valiendo verga Está bonito el carro, eh Trae que me apiojos Bueno, este es el Passat ¿No trae nada de otras? Bueno, aquí Arizona los deja pelones Hasta les quita cosas a la verga Pues miren, estas son las condiciones de este Passat 2013 Vamos a encenderlo Vamos a encender la máquina A ver cómo Está fallando una bobina ¿Una bobina? No, pero te he prendido el check, güey Te he prendido el check ¿Escuchas bien el motorcito, no? Se mira bien el carrito La neta, sí ¿Se salvan las puertas donde me hace coser? No, pues ¿No? Y aquí se iba a doler verga Bueno, este es uno de los carretos que agarramos Se ve bien Ya sabemos que mecánicamente debe de estar bueno Porque entró por un chingazo Llantas nuevas Son Michelin Ahorita lo vamos a probar Y por acá tenemos el otro Que este es un Sonata 2013 ¿Qué nos sirven las pistanas? Pues nos vamos a sacarlo ahora por dentro Ahí están los tapetes Ahí está el carro Se ve bien Aparentemente Un tantorón, un tantorón, la neta Uy, le falta la verga de aquí, mira Se la he quitado Vamos a tratar de conseguir todo lo más pronto posible Para que se vaya de volada también Este no trae ni verga de pilas, eso sí Silvano Extrañé tu jumper ¿Qué? ¿Salió? ¿Te ayudo? Salones, quizás Hoy ya no voy a alcanzar a grabar los carros De cómo estaba De la suspensión, mamón Y demás cosas Porque traemos el tiempo encima Porque nos dirigimos hacia Phoenix Hoy ya estamos en Tucson Vamos a Phoenix Por un carro que me dejaron tirado Cierta persona que se dedica a esa A ese rollo, ¿no? De los carros Mira, la segunda Mira, yo tengo el motor abierto, también se me he entrado Jajajaja Una hija que se ve Tiene que saber ¿Tiene? ¿Y? tiene frío al lado está el retrovisor así que yo lo vengo avisando para rebasar bueno pues chavalones aquí está el sonatón que les enseñé lo vamos a llevar a importación y por acá tenemos el famosísimo Passat 2014 ahora si les voy a mostrar el carro como se maneja y demás vamos a abrirlo y ahorita vamos a finalizar este video la neta este carro está níquel dice el José que a la verga aquí no está el asiento es mucho sol, es mucho sol, disculpen si se ve muy blanquisco pero he prendido el check este pues las bolsas de aire ahí se prendió y no está en rojo las bolsas de aire ¿por qué? ay no sirven los cinturones tampoco porque se reventó la bolsa de aquí de arriba como pueden ver se reventó aquí arriba pero pues eso lo vamos a arreglar y además las bolsas de aire yo tuve uno como estos 2014 ¿qué? para quitarle las placas ahorita del carro mira no subió subele con su puta mano subele dale con la mano ahí subele porque está atorado ahí abajo ahorita bueno les decía la cajuela ahí está se abrió creo hace mucho sol aquí ya no es nacional no, así no lo crejimos entonces sí con tu pinche madre te pasas de verga pero pues sí el que arriesgan el que no arriesgan no gana como dicen ya está ahí prendido el check SDRL no sé qué verga sea ahorita vamos a errar una bolsa de aire dice ahí ahora voy a llegar por mi conector pero bueno de aquí venimos lo bueno es que no se reventaron las bolsas de aquí si hubiera tenido la bolsa de aquí ya no compro el carro la neta pero esa vale verga y el asiento aquí también está está rota vamos a mandar a coser el asiento y demás y ahorita vamos a calar el carro a ver qué tal se siente la suspensión ufa si no fuera por el rollito que está abierta la puerta esa neta que uff algo bello la neta puto cinturón va a ir sonando hasta que a ver güey a ver si lo puedo no mames güey el manejo que tiene este carro vente a la verga a ver la suspensión la suspensión mamón a la verga güey qué chulada de carro maníacos a la verga mamón neta a la verga se siente niquelado el carro niquelito se siente a ver le voy a poner el cinturón a esta verga porque no vaya sonando aquí a ver si puedo pero no fuera de mamá el carro se siente a todísima madre neta me voy a chocar la verga tratando de poner puto cinturón bueno a ver vamos a ponerlo aquí ahí está hijo de perra ufa chavalos algo bello la neta fuera de mamá me siento una incomodidad de no poderme poner el cinturón así estirado por encima pero no sé si me va allá verga güey el manejo el manejo malique ay ay bueno patrulla no me puedo arriesgar métete métete no me veas eso a ver si no me sale por este lado hija de su puta madre y que me pregunte a dónde vas que te valga verga le voy a decir puedo arrasar este carro para que no me vea hijo de su puta madre ya 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 chingamos vamos miren el manejo que tiene excelente nomás suena mucho el aire ahí pero aquí está muy de subida la verdad verga que bonito eh que bonito o sea voy a 110 y ahí se siente a toda madre y luego ya se me calentó el una patrullona ahí pero es el CVP no hay pedo con eso si va a ser su velocidad no algo viene a ver le voy a aplastar aquí un poquito más oh tiene un manejo chavalones que la verga we neta fuera de mamá un excelente excelente manejo neta si no fuera por el aire ese cagazón voy a 140 no mames excelente 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 manejo que el carro que veste la carta algo bello se maneja 160 le levanté en un pedacito algo bello la neta sale muy bien el carrito le empecé a grabar otra vez porque iba a 160 el carro de siente atodísima atodísima y yo pensando que compro carro chill que compro carro medio chocadito pero esto si se pasó de verga a la verga no mames mira me parece el que traemos bueno y pues chavalones esos fueron los carros que compramos en Tucson este va a subir el video se van a preguntar que son todas esas cajas que llevan ahí lo sabrán en los próximos videos chau 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 chau